Como olvidar aquel momento en que nos vimos Tus corazones a mil millas por segundo Salieron disparados locamente enamorarse Y nada los de tú terminaron enredándose Y nació el amor más grande en el planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie